y aquí tenemos a un top model qué pedazo de cámara como hacen qué guapetón un guapera un guapera polaco y bueno y esta barriga este es el antimodelo qué tal voy a dar una vuelta por aquí por varsovia aquel edificio grande de ahí es mi hotel y esto bueno enfrente hay un parquecillo allí parece ser que hay un estadio a ver si lo puedo lo puedo ampliar ahí hay un estadio que no sé qué será el del equipo de fútbol quizá de aquí y bueno en principio me voy a guiar por por lo que me diga google maps que hay sitios concurridos creo que voy en la dirección de una zona concurrida por aquí cerca y supongo que es donde irá la juventud también es verdad que no lo sé martes creo martes creo que es martes no sé bueno ahora grabaré algo más y lo meto aquí en el día pues nada no he tenido que andar mucho de hecho está ahí el estadio y ahí está el hotel vaya 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 maravilla que me he encontrado ya mira que he hecho un pedazo de crítica hoy como me pasó también en cracovia un pedazo de crítica de porque era todo como la ciudad voz por dios que la ciudad que trabajo me cuesta hablar gritando aquí para hacer esto los tráficos y es que estaba pues por mitad de la gran vía como quien dice de la vía principal o de una de las vías principales de la ciudad y había un montón de jaleos y aquí pues se ve que la gente pues claro también es verdad que estamos en verano y viene pues a hacer su encuentro no voy a decir botellones porque yo creo que serán más civilizados aunque también es verdad que me compré una botellita que me he comprado ya un par de botellas de esas son botellas como de fumo de zanahoria de cristal y las compro en frutería y le pregunté a alguien yo digo mira que no veo ningún contenedor de vidrio le digo algún sitio para tirar esto y me dijeron que no que lo tirara en una que no hay pero como resignado pues mira qué bonito qué bonito este sitio esta plaza si es que si es que odio y ahí hay un parque de calistenia que lo estoy viendo ayer al fondo a ver si se ve por allí bueno ahora lo grabaré voy a darme una vueltecilla por aquí a ver qué capto bueno otra de las ventajas que tiene el hotel donde me estoy alojando por suerte aparte de que el hotel está bastante bien pues que tiene una boca de una entrada de metro aquí y otra allí y esto parece que es una zona muy céntrica esto es pues mira me recuerdan antes ya os digo que no hace tanto calor como para meterse aquí y más con la sombra pero aún así se meten los niños evidentemente para los polacos esto sí será bastante calor la temperatura que hay yo estoy ahora mismo pues en manga corta así y con las mallas puestas porque he dejado el pantalón otro ahí para ir más cómodo pero hace este tiempo el que se ve está en manguilla corta no sé qué pero tampoco un calor como puede estar en sevilla que sí que es verdad que en españa he leído precisamente que están habiendo muertes por la ola de calor aquí no pero bueno para refrescarse un poquitín además sale sale el agua no sale a chorro sale espolvorea como que no hay como que no moja no se puede pasar por aquí y refrescarse un poquitín y bueno aquí a la orilla del río es que se está mucho mejor y ahora en la tarde cuando cae el atardecer con muchísimo mejor todavía estos lugares la verdad es que creo que la palabra es diáfano no sé no me las quiero dar tampoco de sentando cátedra sin tener ni puta idea pero sí creo que bueno quiero expresar que lo encuentro muy natural muy muy civilizado muy saludable por estar al aire libre por haber bastante espacio no está todo masificado aglomerado gente haciendo deporte gente que está haciendo footing gente que hace patinaje gente con la bicicleta gente haciendo calistenia vamos a verlo y voy a seguir un poquitín un poco también lo que voy criticando no digo donde se junta mucha gente pero bueno en este caso es que la zona invitaba a bueno a esto el deporte hay aquí una especie de bueno medio medio parque de skatebol para street y aquí están los cuadraderas que están grabando están grabando parece que me llama la atención se ve que están grabando un spot o una película mira están grabando mira si hay un anuncio parece qué pedazo de cámara la verdad es que esto me llama la atención hay un tío ahí mientras los otros hacen flexiones tomándose un chupachú y estos comiendo mientras tanto los dulces que también se lleva mucho lo de la panadería aquí y lo de comer dulce qué guay está esto los equipos de grabación el cómo buscar la luz el director mira y cómo va yendo todo en la pantalla qué guay no va viendo cómo va quedando a se está comiendo como una ensalada el anuncio y va viendo cómo cómo va pillando la cámara qué guay con lo que me gusta a mi dirigir ahí que se vea la cámara lo que está comiendo y será pues bueno mira ahí ahí está viendo la cámara que se ponga más para abajo que se vea la ensalada y estarán anunciando algún tipo de ensalada o algún tipo de suplementos bueno esto sigue mira a la orilla del río con el sunset no se va a ver ahí pero bueno la apuesta las chicas con él yo tengo un igual tengo un cruiser que se llama cruiser que es el mismo la misma marca además del decathlon los bols aquí para coger bols y bueno pues si está el metro y están los bols que por cierto me hicieron una prueba de alcoholemia entre comillas en el bols me dijeron cuando lo cogí por la noche en esta ciudad en cracovia me hicieron como una especie de test en el que tenía que darle rápidamente a una cosa así para comprobar que estaba sobrio porque no se fiaban de mi palabra vamos a seguir paseando un poquitín por aquí y mira que voy rellenando gigas y gigas de vídeos de vídeos de vídeos vídeos ahí parece que hay un planetarium vale voy a cortar por aquí porque tampoco y me voy a dar una vuelta por la ribera del diro del río del río que es el vístula bueno vamos a empezar con las curiosidades porque ya esto ya empieza a llamarme la atención como para tomar el sol digamos pero resguardado del del viento supongo aquí esto es una de las cosas que me llama la atención y otra de las cosas que me llama la atención es de qué se se toma el sol con el sol poniéndose a la espalda es decir esto puede parecer una como que me lo he inventado me lo he sacado de la chistera pero toda esta esplanada está pensada con el sol el sol siempre durante toda la historia se pone siempre por el oeste entonces se está poniendo por ahí y han hecho la esplanada aquí que la podrían haber hecho allí para tomar el sol de el sol de frente pues pasa exactamente lo mismo en cracovia en cracovia tenían todo un arsenal de de hamacas puestas de modo que el sol se estaba yendo por su espalda no lo tenían de frente o sea no es como para tomar el sol sino como para tomar la temperatura y toda esta gente ahora mismo está aquí haciendo su verano está en la playa en polonia la playa es de cemento sentados vestidos tomando sus cosillas y bueno y aquí hay otras lo que sería un chiringuito polaco con el sol a la espalda y haciendo su sus reuniones vuelvo a decir muy muy saludables aquí tienen el bar el chiringo con sus cervecillas yo no sé si pondrán bueno tapas y todo eso no aunque supongo que se traen sus cositas no veo bebidas nada más por aquí niños aquí pues para tomarse la bebida el cubata el helado así está el lotis que es como un euro y poco el heladito y la zona de playa artificial con la las tumbonas es verdad que están mirando el río evidentemente mira esto qué guay pero pero estamos orientada para estar a la espalda del río ay 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 qué cabreo cambiadores toaleta los pilots y sigue esto sigue esto sigue esto sigue qué guay qué guay aquí va ahora una posible nueva sección de teorías sin fundamento que la voy a hacer yo saltando en la cama elástica que por cierto esto lo habían antes también lo ideal para quien diseñe estas cosas si alguien es español o entiende lo ideal es que de la superficie en la que estás saltando que es tan elástica tan plástica si después impactas por fuera en una superficie tan dura la articulación no está acostumbrada y es lesivo totalmente lesivo deberían de acondicionar todo esto pues por ejemplo con arena y si no es con arena con un material que fuera pues más que amortiguarán más una posible caída una posible salida del trampolín bueno tiempo está esta escultura que también son que te pega aquí un cepillazo un cebollazo que a mí no son como dinosaurios bueno voy a voy a hablar de mi teoría yo ya llevo casi una semana aquí en polonia y si es verdad que tengo que generalizar un poco tienen la cara como de castigo como si lo hubieran castigado están como enfadados como tristones en general es así como la expresión la manera de ser como seria preocupada triste estás así todo lo contrario de cómo están en filipinas están siempre sonriendo siempre evidentemente no todos pero que los ves te seguía te contestan con una sonrisa aquí están como han perdido algo han perdido a alguien y están como no sé es como también me dio la impresión como en méxico cuando llegué que están como un poquitín los notos asustadizos menos cuando yo llegaba aquí es verdad que los polacos son mucho más altos que yo soy un ibérico un latino un español y aquí los polacos los rusos los alemanes son altísimos y es verdad y no quiero empezar a hablar como de razas pero sí que verdad que en general y si se hiciera y seguro que lo hay estudios antropométricos estudios que se tienen que hacer también para la ergonomía para el tema del trabajo el cómo se diseñan por las herramientas los lugares de trabajo de eso en alemania son más altos que los chinos está claro que los filipinos que son así en general habrá también alto pues méxico me daba esa impresión que era como los mexicanos estaban como así para arriba como medio muy prudentes muy asustadillo y después enseguida le hace una broma y enseguida mira los mexicanos que me encantan siempre que digo que estaba en méxico digo que lo mejor de méxico son los mexicanos y es que me encantan por la bondad que tienen los buenos que son de corazón los filipinos me encantaron porque están locos perdidos haciendo el karaoke en las calles y aquí los polacos pues la verdad es que y los checos también a los checos lo he notado antipático en general yo vuelvo a decir que son dos días que están en cada sitio pero lo he notado antipático a los checos hablando en voz alta como en plan maleducado que eso tenemos mucho en españa también y yo no me excluyo tampoco supongo que muchas cosas también soy muy criticable que yo claro que yo no me doy cuenta porque es como el olor de uno no lo perciben y aquí los noto como muy neutro como neutro no apetece a lo mejor y sonreír o decir van como así porque no son pero es como un rollo así como de seriedad tranquilidad como que he perdido algo preocupación obligación hasta sonreír un poco pero que va el antimodelo ahí está el tejerío bueno estuve en un hotel allí en cracovia y tampoco me pedí una coca cola que era donde había un montón de tumbona y y no era cara veremos a ver si no me tomo aquí algo por puro postureo y ahora y 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